Como un avión sin alas Como una noche sin estrellas Igual que una pistola sin balas Eso mismo valgo yo sin ella Y es que cuanto más te aleja más unido estoy a ti Sé que suena extraño pero juro que es así Tantos kilómetros nos separan Que pa' encontrarte necesito coordenadas desde aquí No puedo verte, estaré bien Me hago el fuerte desde aquí No sé decirte todo lo que quiero decir Con permanente rojo voy tachando el calendario Ya solo falta un día para besarte los labios Te he echado tanto de menos Ya no puedo esperarme ni un segundo más Te he echado tanto de menos Y cuando hacemos videollamada Intento meterme por la pantalla No puedo tocarte Y eso me raya No puedo tocarte Y cuando hacemos videollamada Intento meterme por la pantalla No puedo tocarte Y eso me raya, no puedo tocarte, no Cuánto más te alega, más unido estoy a ti Sé que suena extraño, pero juro que es así Tantos kilómetros nos separan Que pa' encontrarte necesito coordenadas